La Secretaría General de Estado este martes presentó su informe de gestión en el que se revela un incremento de casos en los delitos que se enmarcan en la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, los cuales suman a 37.000 casos solo en el 2018. En el siguiente cuadro podemos ver algunos de los casos, por ejemplo, violencia familiar o doméstica, se registraron 30.681 causas, casos de violación 1.826, abuso sexual 1.776, violación de infante, niño, niña o adolescente 1.206, estupro 885 casos, trata de seres humanos 376, sustracción de un menor o incapaz 388, feminicidio y tentativa 237, acoso sexual 172 y rapto 133, sumando un total de 3.680 causas solo en la gestión 2018. Los delitos de orden patrimonial, ya que sea el robo, estafa, hurto, robo agravado, robo de vehículos, accesorios y otros, en la suma total llegan a ser los delitos de mayor frecuencia en 2018. Seguido de, en segundo lugar, están violencia familiar o doméstica, que a partir de la promulgación de la ley 348-2013, se ha venido incrementando considerablemente. Si nos enfocamos en los casos de feminicidio tan solamente, desde la vigencia de la ley 348, en Bolivia se registraron 555 asesinatos a mujeres, de los cuales solo el 14% ha sido resuelto. Solo en el 2018 se registró 128 casos y en lo que va de la presente gestión se tiene al menos 19 feminicidios, concentrando la mayoría de los casos en el eje troncal liderado por el Departamento de la Paz. Tenemos nosotros una cifra alarmante a lo que va de esta gestión, son ocho semanas aproximadamente, tenemos 19 casos de feminicidio. Fíjense que es casi algo así de una muerte cada tres días. Nosotros no tenemos la labor preventiva, el Ministerio Público no lleva adelante la labor preventiva, son otras instituciones del Estado las que llevan adelante esta función. Nosotros simplemente nos hemos abocado a exhortar a que la escuela, la familia, lleven adelante la transmisión de estos valores fundamentales de la cultura de paz, de vivir sin violencia. Entre otros casos, el Ministerio Público registró 2.143 casos contra delitos de narcotráfico, 1.604 denuncias de corrupción, la mayor parte en el Departamento de la Paz. Se ha constituido a la zona Tupac Amaru, donde una mujer ha sido víctima de un nuevo caso de feminicidio. En menos de 24 horas se registra el cuarto feminicidio en La Paz. El autor de este crimen, la madrugada del martes, llegó a su casa en estado de ebriedad. Sin razón alguna, levantó un cuchillo y le asestó dos puñaladas a su pareja. Donde ellos, mientras discutían, el presunto autor habría agarrado un objeto punzocortante y habría apuñalado a esta mujer. Donde le apuñaló dos veces en el pecho. Y han sido dos puñaladas certeras que lastimosamente, bueno, le han quitado la vida a esta mujer. Lamentablemente, este suceso fue presenciado por la hija de la pareja. La menor de 15 años observó la agresividad de su padre, quien cometió este feminicidio. Es una joven de 15 años, quien ha manifestado a los investigadores que ella habría visto y habría sido testigo de que su papá ha apuñalado a la mamá. De acuerdo a lo que ha manifestado la joven, es que las discusiones habrían sido constantes entre ambos. No habría sido la primera vez que se han generado estas discusiones y es por ello que, bueno, las agresiones eran constantes. La menor recibirá ayuda psicológica por este suceso. El seno familiar influye en el comportamiento del ser humano. Si yo de niño o de niña he vivido maltratos, abusos, crueldades de parte de mi entorno adulto, de manera inconsciente, el momento en que yo me haga adulta, voy a sacar esto que he aprendido como primera opción. Cuando la pareja no deja o pone un freno a esta situación, esta persona puede terminar golpeando al más indefenso, al niño, niña, adolescente, abuelito o abuelita. Lo podemos cortar, pero necesitamos hacer consciente. Este tipo de violencia debe llamar a la reflexión a la población para evitar que se registren más de estos hechos lamentables.